La dinámica de las clases en la que uno plantea sus ideas, plantea sus opiniones y sus soluciones a los casos es muy importante para aprender porque sabes que estás hablando al frente de gente que tiene mucho más conocimiento que tú en algunos temas y que si tu idea no está suficientemente bien argumentada o con unos criterios suficientemente claros, tu idea va a ser debatida y te van a plantear posibles fallas o errores que hayas cometido en esa decisión. Lo importante es que esa decisión la estás tomando en un salón de clase y no en una compañía. Entonces eso te permite que en situaciones similares o parecidas puedas tomar una mejor decisión o una mejor alternativa de solución.